El Evangelio de San Marcos Escuchemos con alegría el bello mensaje que nos regala hoy el Señor del Evangelio de San Marcos, capítulo tercero, de los versículos 31 a 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un templo y resulta que el templo tiene un significado. Muchos lo llaman Domus Dei, o sea, casa de Dios. Es como la casa que el Señor prepara para todos sus hijos. Grandes, pequeños, ricos, pobres, sabios, ignorantes, creyentes, no creyentes, sanos, enfermos. Para todos están las puertas abiertas. Es como la casa que el Padre ha preparado para reunir a sus hijos. Y precisamente esto tiene su sentido en el Evangelio de hoy. Porque resulta que cuando a Jesús le dicen, mira, allí está tu familia, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos, tus familiares, te esperan. Y el que dice, mira alrededor y dice, de los que le rodean, no, estos son mi padre, mi madre, mis hermanos. Que está diciendo Jesús ahí, que él tiene una nueva familia. Que él tiene la familia de Nazaret, sí, pero en este momento su familia se ha ampliado. ¿Con quiénes? Con los creyentes, con sus discípulos, con sus seguidores. La familia de Dios. Qué alegría nosotros pertenecer entonces a la familia de Dios. Qué alegría saber que nosotros somos amados de Dios, amados por el Padre, y que Jesucristo precisamente es aquel que es el pastor amado, que guía la iglesia. Hoy hacemos memoria de un santo que cuando entendió esto, cambió mucho la vida. Se llama San Francisco de Sales. Mira, él era un hombre rico, era un hombre de muchas dinastías, llamémoslo así. Va creciendo y como joven es cortesano, pero tenía un pequeño defecto, que se fue convirtiendo en grave. Era un poco orgulloso, por lo tanto, un poco imponente, mal geniado. Sobre todo tenía un genio un poquitico destemplado. No trataba bien la gente. Pero cuando encontró a Jesús y cuando vio que los demás eran sus hermanos, Francisco empezó a cambiar. Y cambió tanto que a lo último, él, bueno, se hizo sacerdote, luego lo nombraron obispo. Y al final la gente decía, qué tan bueno será Dios, qué es más bueno que este Francisco bondadoso y suave. Que nosotros aprendamos a tener cambios de esa manera. Que sepamos cambiar de vida. Que sepamos mirar a los demás como nuestra familia, la familia humana, en este gran templo del universo. Pero la familia cristiana, en nuestros templos, que también son nuestros hogares. Somos familia de Dios. Amémonos ahora, siempre y en toda circunstancia. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.